y si este chico que verán a continuación en su pantalla es Jorge Rubio, en efecto, Jorge Rubio nos tiene, como siempre, todo lo relevante de los deportes, pero con nuevo look. Jorge, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Omar a la Cristina, qué gusto saludarlos, estilo chicharito, Benzema, díganos en redes sociales, arroba Ibero al día, más o menos aquí en Leandro, dando un parecido en cuestión de look. Vamos con información de las semifinales de la Copa América de Futsal, Argentina en contra de Uruguay, vamos a ver las acciones, porque el equipo argentino fue el que se fue al principio, al frente, en el marcador, con estas anotaciones, muy buenos goles por parte del equipo celeste, ahí está la anotación de Leandro Cusolino, en el primer tiempo hizo dos anotaciones, en el segundo tiempo, Cristian Borrutto con el 2 a 0, y aquí estaba el 3 a 1 de Alexander de los Santos, Borrutto hacia el 3 a 0, perdón, así queda el marcador, Argentina 3, Uruguay 1, y Argentina avanza a la final en donde habrá clásico sudamericano, toda vez que Brasil derrotó a Paraguay 5 a 2 con doblete de Davis y un gol más de Vinicius, la verde amarela sentó las bases para quedarse con la victoria, y esta noche conoceremos al nuevo monarca de la Copa América de futsal. Vamos ahora con información de la UEFA Champions League, arrancamos con el partido entre el Bayern Múnich y el equipo del Real Madrid en el Allianz Arena, le está metiendo un baile el Real Madrid al equipo de Karl Ancelotti, en estos momentos cae la anotación por parte de Cristiano Ronaldo, justo ahora su doblete, lleva dos goles este día, Arturo Vidal pone al frente en el marcador al equipo del Bayern Múnich al minuto 25, al 47 Cristiano Ronaldo, y en estos momentos minutos 76, Cristiano hace el dos goles por uno, un balde de agua fría el que le está cayendo al Bayern Múnich en su casa, en el Allianz Arena, no sabe por dónde salir con la pelota, y sí, así como está en la foto Carlo Ancelotti, así o peor debe de estar, miren, traigo el look como de Zinedine Zidane más o menos, así que le falta la barba. Vamos a otro partido atlético de Madrid en contra del Leicester City, también se está jugando en estos momentos, el Atlético le está ganando con gol de Antoine Griezmann al minuto 28, uno por cero al Leicester, y en otro partido, el que estaba pendiente entre el Borussia Dortmund y el Mónaco, la victoria fue para el Mónaco de visita, tres goles por dos, también destacar que la policía y la fiscalía de Dortmund aseguró que al parecer ya tiene indicios, porque halló una carta de que fue un atentado en contra del autobús que les comentábamos ayer en contra del Borussia Dortmund, así que, pues no, no fue un accidente, fue algo premeditado y las investigaciones continúan en lo que era un atentado hacia el autobús del Borussia Dortmund. Y vamos ahora a la Europa League, mañana a las 21.05 horas, tiempo de España, el Celta de Vigo, único representante de su país y de Iberoamérica en la Europa League, se enfrentará al Racing Henk de Bélgica en la ida de los cuartos de final de esta competencia. Los españoles llegan tras perder los últimos dos partidos de la liga española, mientras que los belgas no han perdido en sus últimos cinco juegos, tres de liga y dos de Europa League. Vamos ahora a la Copa Libertadores de América. ¿Cómo quedaron resultados en la fase de grupos? El día de ayer, el equipo de Libertad de Paraguay perdió con Godoy Cruz de Mendoza de Argentina 2 a 1, el equipo boliviano de Wilsterman le gana 2 a 1 Atlético Tucumán de Argentina, sus compatriotas estudiantes de La Plata pierden con Barcelona de Ecuador 2 por 0, gremio de Brasil 3 a 2 le gana a Deportes Iquique de Chile. Hoy, Guaraní en contra de Zamora, 18.30 horas, tiempo local de Paraguay, Universidad Católica contra San Lorenzo, 21 horas, tiempo de Chile, Flamengo contra Atlético Paranaense, 21 a 45 horas, tiempo brasileño y en el mismo horario, Palmeiras en contra del equipo de Peñarol. Buenas noticias para el béisbol iberoamericano, porque los bravos de Atlanta dieron a conocer que ascendieron de la categoría triple A al jugador Johan Camargo de Panamá de 23 años, por lo que una vez que entre en acción con los Braves, se convirtiera en el pelotero panameño número 57 en jugar en las mayores. El equipo dio a conocer del movimiento una vez que se puso en la lista de lesionados al jugador Matt Kemp, quien será baja 10 días. Johan Camargo se convierte en el quinto panameño jugando en grandes ligas actualmente. La atleta paralímpica cubana Omara Desmond, además de multicampeón y recordista mundial, Omara Durán, corrijo, recibió de manos del presidente del Instituto Cubano del Deporte, Antonio Becali, y el viceditular Roberto León Richard, el premio Juan Antonio Samaranch, reconocimiento que obtuvo gracias a los resultados dentro del deporte para atletas descapacitados durante el 2016. La corredora expresó su orgullo por obtener esta distinción.